Hola youtuberos, bienvenidos a nuestro canal, como pueden ver por el título va a ser un recuento del 2017 y todas las cosas que nos gustaron este año y también algunas cosas no tan buenas pero que sucedieron en nuestras vidas vamos a empezar con nuestro primer viaje del año Miami para mi la verdad me encantó, es una ciudad muy blanca, me gustó todo, me gustó el ambiente, todas las calles, la verdad todos los edificios blancos fuimos con Arizona, Arizona nos tocó visitar en marzo y fuimos a los Antelope Canyons, estuvo súper súper bonito, la verdad que fue algo así como que muy diferente conocimos una, el, conocimos el Horseshoe Bend que también estuvo increíble y obviamente el pueblito que es el de Page, Arizona que es bien poquita gente que vive allí y el próximo es mi cumpleaños y les voy a decir algo que pasó ese día, me fue muy mal, me fue muy mal ese día la verdad tenemos un viaje ya preparado para su cumpleaños, íbamos a ir directamente a Cozumel, Cozumel es una isla cerca de Cancún y ya tenemos todo planeado, nosotros pensamos que ya estaba todo preparado, los boletos estaban todos listos estaban súper baratos, nos habían pedido súper baratos y lo que pasó es de que la noche antes, nos íbamos a ir, no me acuerdo que día, pero la noche antes empecé a buscar, oh no, dónde está mi pasaporte el carro y mire el pasaporte y me di cuenta que mi pasaporte estaba bien así hicimos todo lo posible, la verdad que yo no lo podía creer, yo me quedé como que en shock pueden de seguro encontrar el blog de a dónde terminamos yendo, aquí les voy a dejar el video y obviamente les vamos a decir ahorita, pero bueno, mi reacción fue así como que no lo puedo creer no puedo creer que me estés haciendo eso, la verdad para mí se estaba acabando el mundo, no les miento y para Cherry on the Top no había ninguna agencia para que dieran el pasaporte aquí en 24 horas ni temprano en la mañana, ni nada AgroMéxico no nos dejó volar, si él no tomaba el vuelo desde aquí de Las Vegas no lo iban a dejar volar, o sea ni siquiera de México a Cozumel terminamos yendo a Puerto Piñasco, estuvo bien, pero bueno Cozumel no, no fue igual, pero ese día la verdad para mí y también para nosotros, para nosotros fue muy especial la verdad, la familia de Janet hace reuniones cada año y ellos iban a hacer una reunión con toda la familia de Janet en Tototlán, Jalisco y nadie sabía y nosotros tampoco sabíamos, hasta el último minuto dije vamos, el viernes en la noche rentamos un carro les caímos ahí al pueblo, al rancho donde su mamá y no sabían, no sabían este, el rancho es caja de agua y Tototlán es un pueblo que está cerquita, que es el pueblo y bueno eso fue en mayo, en junio regresamos a Guadalajara, ahora sí para unas vacaciones nos tocó conocer Guanajuato que es hermoso, a mí me encantó Guanajuato, la verdad es como una ciudad europea en México, o sea ni siquiera como esto decía cada rato, no tienes que ir a Europa, no tienes que ir a Europa, Guanajuato está muy lindo y bueno también después de allí nos fuimos algunos días a Guadalajara para estar con la familia y bueno nos la pasamos muy increíble. Punta Cana fue un lugar donde nos fuimos a vacacionar para nuestro primer aniversario de casados y bueno esta playa la verdad estaba muy bonita, estábamos con el Jesús en la boca porque estábamos viendo lo de Irma, lo de los huracanes, no sabíamos si íbamos a ir, si iba a cancelar el vuelo, qué iba a pasar, pero bueno llegamos y estuvo súper increíble, nos la pasamos muy muy bien, eso lo estamos mencionando hasta ahorita, yo no sé por qué, pero agarramos nuestra casa y sí. Sí, fue una experiencia muy hermosa, miramos más de 30 casas cada fin de semana y la verdad nos tocó esta casa y a veces al rato hacemos un video para que lleguen a la casa. Sí, la verdad que yo todavía no me la puedo creer que solo llevemos aquí menos de un año, no sé, siento que estaba viviendo aquí por mucho tiempo y por poco ni pongo lo de la casa en este video porque se me había pasado completamente, pero lo que pasó aquí en Las Vegas. Estaba muy triste, la verdad estábamos mirando películas, era un domingo me parece, estamos mirando películas y de repente ya habíamos terminado de mirar la película y le cambiamos a la noticia, wow, me hace que tú mirases el teléfono, mirases, oiga, está pasando eso ahorita, solo lo que hicimos, le cambiamos a las noticias y fue algo, algo que no lo creía. Era así como de que primero eran 20 personas muertas y yo como que, oh my God, 20 personas muertas, ¿de qué pasó? Y entre más pasaba el tiempo, era más la certidumbre, era más así como que quería llorar, no sé qué estaba pasando, lo primero obviamente era mi trabajo, no sé si tenemos que estar en una parte, ir al hospital, lo que sea, para reportar. Obviamente yo empecé a tuitear en mi red social, que es lo de la reportera, lo de, para, you know, mi página de reportera y obviamente hay personas de México que sí me contactaron para que yo hiciera una entrevista ya telefónica para decirles, porque obviamente yo estaba recibiendo todas las notificaciones de la policía aquí, todos los reporteros de Los Ángeles y de otros lugares vinieron, estaba abarrotado de reporteros en todas partes. Y el último viaje, la verdad que... ¿El último viaje del año? Sí. Nueva York. Nueva York estuvo increíble, la verdad no esperaba yo y yo sé que él sí quería ir, yo no estaba como que tan entusiasmado de vivir a Nueva York, les voy a decir, pero quería ir a Chicago, a un principio, ¿verdad? Pero ahora estoy traumada con las fotos y si no las han visto, síganme en mi Instagram beautychannel y también hemos subido como tres videos de Nueva York, entonces vayan a verlo. La verdad, así como las miran en la televisión, en las películas, así es hermoso, la verdad. A mí me encantó y yo quiero volver lo más pronto. Cada lugar que pasábamos era así como de que, ¡ay! Me siento en una película y no voy a estar completo sin, obviamente, las cosas que pasen en la vida. También dos de mis abuelitas este año, una de ellas tuvo un derrame, quiero decir, no sé cómo se llama, como stroke. Y bueno, esa la dejó ya en silla de ruedas, gracias a Dios tuve esta vida. Y a mi otra abuelita, por parte de mi papá, le diagnosticaron cáncer en los colmones, entonces ha sido todo un proceso también con esto, ha sido como una mezcla de emociones con lo bueno y lo malo que está pasando en la vida, pero bueno, esta es la vida y yo creo que hay que verla con la mejor cara. Espero que este recuento les haya gustado, este Rewind del 2017. Y crecimos mucho como personas y ojalá que el 2018 sea igual. No sé cómo ustedes se la hayan pasado este año, pero definitivamente nos gustaría, nos encantaría saber más de ustedes, denle manita arriba, suscríbanse a este canal si nos apoya. Y bueno, no sé qué más, agreguenos en nuestras redes sociales, estoy como Beauty Janet, él está como Soy Zambrano. Soy underscore. Soy guión bajo Zambrano, aquí lo vamos a estar poniendo. Suscríbanse a este canal si quieren seguir viendo más de nuestros viajes. Y bueno, con esto los dejamos, espero que pasen un muy, muy feliz año nuevo. Y bueno, con toda la energía entrar para el próximo año. Espero verlos en el próximo video. Bye.